GORIL ESTUDIO LemaDeme Dema DemaDe Demaoga Dema 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 Tu, tu le esta llegando Estamos faturando Pelao O Papa, arrepítelo comando Tupau Cracha Call me to ya echando por eso botella te esta quillando Bela be la papa repte lo comando La pape, la pape, la pape, la pape, la pape, la pape la pape, alrepenté los comandos Golopon pa' la DEMA Y adueñao del sistema un golopon pa' la DEMA DEMA Ahora hay que hablar con nosotros Cuarto tenemos DEMA Y tú con tu DEMA cabeceando el DEMA No metimos y te sacamos del sistema Y tenemos a tu joven pose dándole 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 pa' que se construca DEMA DEMA Y adueñao del sistema un golopon pa' la DEMA Palomo que se cruce lo prendemos Palomo que se cruce lo prendemos Lo prendemos Palomo que se cruce lo prendemos Lo prendemos Tú no le he llegado Y mujeres que se crucen no condones la bregamos Mujeres que se crucen con condona es la bregam Además juego con carne y con licencia La hacemos plan, plan y no dejamos la violencia Valamos sol tanto que andamos delincuencia y salimos pa' la calle así que apaga tu frecuencia La hacemos plan, plan, la hacemos plan plan, 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 plan Rema He adueñao del sistema, un golo como paladema Rema E´so, 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 e´so anche E´so, e´so anche